Shinko, ven aquí. Ha desaparecido todo. Deja todo lo que estés haciendo y ven. Koljan está aquí. ¿Una unidad? ¿Quién llama? ¿Dos unidades? ¿A dónde? ¡Ah! ¡Ah, claro! Disculpe. Por favor, ¿hay alguien que pueda atenderme? Un segundo. ¡Zelekov! ¿Enverías más hombres a Lich Kim? Sí, sí, bueno. ¿Y qué hago? Aquí pasa de todo. En cuanto sepa, te aviso. Adiós. ¿Puede ayudarme? ¿O debo ir a otra ventanilla? Un momento. Nazaroba, te lo ruego, por favor, ocúpate de este señor. Mi paciencia no es tanta y tenemos algo grande. Claro. Algo más, Glasha. No te ofendas, por favor, ¿oíste? Sí, Kashim y yo te hicimos una broma. Ya pedimos disculpas. Hola, dígame en qué puedo ayudarlo. Mire, haré lo que usted me diga. Llama a la policía a dos. El destino es un villano. Anoche hubo un robo a mano armada en la sucursal de... Episodio 3 En una empresa conocida de mensajería. Transportan mercancías valiosas. Por el momento, se sabe que los bandidos entraron en el local por la entrada de servicio. Sometieron a los guardias. Forzaron cajas fuertes. Y huyeron con los bienes. En una furgoneta a valor total de 42 millones de rubros. Es grave. Es un crimen mayor, así que mandaron refuerzos los colegas de Moscú. Les presento al capitán de justicia, Rishov Stanislav Georgievich. Disculpe. Alexei. ¿Cómo está? En nuestro departamento, la investigación la dirigirá mi ayudante, el mayor Buyanot. Adelante, Alexei. Debo añadir que la rama local de Parcelink ha estado mal vista durante mucho tiempo por su disciplina y tecnicismos. Digo, parece un robo, pero esto fue hecho por profesionales. Mataron a ambos guardias con disparos certeros. La caja que tenía el dinero y las joyas fue abierta con pericia. Hay que prestar atención a los reincidentes con ese perfil. Así es. También hay un... Hecho extraño con el liderazgo de Parcelink. Realizó una comprobación urgente doble y encontré otro envío desaparecido. ¿Como cuál? Una caja de cerámica de un artista popular de Madjushin. Debía enviarse a un museo de Moscú. La caja es voluminosa, pero a juzgar por el valor, poco costosa. Sí. Inusual para un robo como este. ¿Quién es el remitente? Vadim Madjushin, el hijo y heredero de Gonyar. Ya lo contactamos. Llevo jubilado mucho tiempo. Claro, el dinero escasea, pero me entiende. Mi nieto, por cierto, está pensando en casarse. Significa más dinero. Me dijo algo sobre... ...trabajar desde casa. Así que fui e investigué. Es un trabajo fácil. ¿Cuánto pagan? Mucho. Mil por meter canicas en bolsas. Me emocioné y quise tomarlo por si se casa. Hablo de mi nieto, ¿verdad? Me dieron 35 de los grandes. Ellos dijeron, se requiere... ...un depósito. 100. Bueno, eso creo. ¿Qué hice? Yo acepté. Junté 3,500, pero la oficina se esfumó. ¿Dónde vio el anuncio? ¿En el periódico? No. Por allá, junto al consejo. También, también había anuncios por la clínica. Por cierto, arranqué uno, por si necesita pruebas. Aquí tiene. ¿Qué le parece? ¿Van a atrapar a esos sinvergüenzas? Me iba a jubilar hasta el día 20. Matt B. Prokofich, atraparemos a los ladrones. Usted y yo pondremos una denuncia. Eh, tenga, por si tardan en arrestarlos. Entonces, ¿cuánto me dijo? 3,500. Aquí tiene. Le agradezco. Es por ahora. No caigan trampas de nuevo, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y este dinero, de dónde salió? De nuestro fondo especial. De este lugar. ¿En serio? Veo que tiene un excelente servicio. Grandioso. Hay que ir allá para la aclaración, ¿está bien? Le presento a Gregory Jacob Levitch-Patcevich, un historiador de arte de Moscú. Estuvo aquí en el barrio. Quería hacerme compañía. La cosa es que iba a hacerle algo a esta colección. Y en cuanto me enteré del robo, me sentí obligado a hacer lo necesario para tener una explicación. Muy bien, vayamos en orden. ¿Cuál es la colección? ¿Por qué le enviaron a Moscú? ¿Y por qué la empresa Parse? Bueno, todo este asunto comenzó con el testamento de mi padre. Verán, le preocupaba mucho que aquí acabara nuestra dinastía de alfareros Matyushin. Soy hijo único. Elegí un camino literario. No sé nada de cerámica. No tuvo nietos, así que decidió donar sus posesiones artísticas. Sobre todo al museo. Bueno, en especial al Museo Estatal de Porcelana para causar interés. Ya veo. Lo primero que hizo fue informar a Moscú. Enviaron a un especialista de allá. En el museo participó en la reposición de la colección, ¿verdad? Hecho un vistazo a fondo. Se llevó todo lo de valor. Y se dedicó a hacer un inventario tentativo. Nada que sea fuera de lo común. Pero los Matyushins son considerados grandes maestros. Bueno, como artistas de cerámica, maestros muy respetados. Es algo muy, muy interesante. Especialmente el papá y el bisabuelo Vadim. No de clase mundial, pero... Son conocidos. Nuestro museo solo se interesa en obras de arte de Matyushin. Únicamente por la colección de porcelana antigua que reunió. Ya veo. Aunque no es nada del otro mundo, es una colección pequeña. No tiene nada de rarezas especiales. O algún ejemplar del que no hubiera en la colección de Moscú, por así decirlo. La cerámica a su grado de conservación. Los objetos de Matyushin tenían una conservación excelente. Por lo tanto, le informo que los duplicados son muy preciosos. ¿Y qué han hecho? Bueno, como he dicho, he examinado a fondo todo, por así decirlo. Se llevaron todo lo que tenía valor para el museo. Lo puse todo en una caja separada. ¿Y cuál es su valor estimado? Bueno, el costo total preliminar de los artículos excede más del millón. Pero ya íbamos a ultimarlo todo con el comité de adquisiciones del museo. Prácticamente solo faltaban detalles. Ya veo. Y usted se llevó la caja de Parcelink. ¿Por qué no la envió por correo? La cerámica es frágil. Por lo tanto, las obras se envían con empresas especializadas. Son cargamentos valiosos. ¿Por qué en el recibo decía que el costo estimado era de unos 10 mil rublos? Mi mujer insistió. Después de todo, no estamos bien de dinero en este momento. Creyó que la empresa era de fiar. Sí, papá. ¿Sigues trabajando? Sí. Escucha, tenemos una emergencia. Yana está mal. Llamamos al doctor. Dijo que tenemos que ir al hospital de inmediato y quedarnos. Estamos esperando la ambulancia. Puedes venir. Pásame los tenis. ¿Puedo ayudar en algo? Estos no, los de verano. ¿A qué hora acaba tu turno? ¿Hay que ir por los niños? ¿Qué? Por los niños. Y hay que llevarlos a sus lecciones. Bueno, ya sabes. La escuela de gramática es exigente y yo no soy muy bueno para ayudarles. Así que... Bueno... Escucha, hija. ¿Por qué no te mudas con nosotros? ¿Es en serio? ¿Por qué no vives aquí? Mi... Mi trabajo es un lío. Bueno, está bien. Me mudaré. ¿A qué hora paso por ellos? A las siete. De acuerdo. Pero si van al gimnasio, mejor a las cinco. A las cinco. Sí. Y que coman. ¿Está bien? Claro. Bueno, cuando se vayan, van a la tienda y que compren algo. Lo dejaré a tu juicio. ¿Y qué les doy de cenar? No lo sé. ¿Qué comen, Yana? Comen algo de carne al vapor, papas. También necesitan tomates, pepinos y ensalada verde. Y algo de fruta. Tal vez nectarinas, manzanas o más frutas como esas. Me hiciste esperar mucho. Tarán, ¿qué hiciste? Ese no era el trato. Tranquilízate. ¿Te das cuenta de lo que nos espera? Iré con la policía. ¿Me oyes? Haz lo que quieras. Les diré que fue tu plan. ¿Entonces qué? Solo coopera y guarda silencio si quieres seguir vivo. Hay gente ocupándose de la situación. Yo cumplí nuestro acuerdo. Todo está en el sótano. Puedes llevártelo. No quiero nada. ¿Con qué quieres quemarnos, eh? El sótano no es un lugar seguro, lo sabes. De todos modos, toma tu parte y lárgate de aquí. Disculpa, nuestros muebles son viejos y los clientes se ponen nerviosos. Toma. Está bien. A mí no se me escapa ni un clavo. ¿Por qué vino al departamento de policía y no al de investigación? Ah, el investigador Turing y yo estamos a cargo. No sabe escribir papeles, así que vine para asegurarme de todo. En este trabajo, ambos salimos ganando. Ya veo. Volvamos a nuestro asunto. Está bien. Lo que sigo pensando es que, ¿para qué una caja de solo un millón? Si vas a robar solamente 40. Por protocolo. La caja de cerámica no estaba en la caja fuerte. En la habitación había objetos de menos valor, ¿verdad? Cierto. La ubicación de esta instalación está justo al lado de la entrada del servicio de Parceling. Por ahí debieron entrar. ¿Dice que la puerta estaba abierta después del robo? Cierto. Había tiempo de sobra. La alarma estaba apagada. En consecuencia, la caja podía tomarla hasta alguien de la calle, incluso si fuera muy grande y pesada. Posiblemente. Deberíamos investigar a los vagabundos. Tal vez alguien haya visto a los ladrones. Verás que no te faltarán elementos. Sigamos juntos. Sí, tenemos más o menos unas 10 tareas. Cielos, qué difícil. Deben comer calorías para poder hacerlas. Queremos comer huevos. Sí, huevos. Ajá, van a llegar a comer sus huevos revueltos. Esperen. Ah, hola, Matt y Prokofich. Están buscando a los ladrones. A cada uno. ¿Cómo va todo? ¿Y urge? Le daré de comer a mis hermanos y vuelvo. ¿Cuál es la dirección? Oigan, ¿quieren huevos? ¡Hurra! Aquí tienes, para la cirugía reparadora. ¿No estás feliz? Con todo este asunto, ni siquiera puedo calmarme. Bueno, aunque te la pases preocupado, no hay nada que podamos hacer al respecto. No lo entiendes. No fue capaz de cumplirle a mi padre. ¿Así que piensas en los demás? ¿Incluso piensas en nosotros? ¿Sabes lo que es vivir contigo? ¿Has pensado alguna vez cuánto cuesta esta cena? Yo soy el que paga. ¿Te refieres solo a esto? Es increíble. ¿Aún esperas a que impriman la siguiente? ¿Una novela más? Solo es trabajo eventual. Por eso la herencia se fue volando. Emma, basta. ¿Y tu padre? Él sí, el popular. Llevas así todo el año. A pesar de que me gustaba mi trabajo, lo perdí. ¿Lo sabías? ¿Y él? Hay que agradecerle. Gracias, muchas gracias. Papá hizo bien en no hablar hasta el último momento. Habrías buscado el testamento incluso antes que yo. Me estoy vengando de él. Ahora mismo. Ashinka. Quería escucharte. ¿Reunirnos? Muy bien. Hola. Hola. Escuche, qué suerte tuve de conseguir su número de teléfono. Todo fue tan rápido. Dígame lo que está mal, porque mis hermanos llevan horas solos en casa. Solo voy a contarle algo breve. De todos modos, quiero darle un regalo a las fuerzas del orden de nuestra ciudad. Marley Trokofis. Espera, espera. Esto será rápido. Buscan a unos ladrones, ¿correcto? Los que llevaron a cabo el robo, ¿verdad? Yo sé dónde se esconde toda esa gente. ¿En dónde? Bien. ¿Qué hora es? Espere. Oh, va a ver. Ya va a empezar. Escuche, esa es mi casa. Justo en la entrada. Eh, mire, el tercer piso. La ventana de allá. Vea. Mire. Lo ve. Lo ve, lo ve. Es solo una luz. Exactamente. Llevo tres días intentando descifrar ese código desde mi cocina. Será algo importante o tal vez no lo sea. No tengo idea. Sin embargo, pensé. Cuando el locutor dijo que los ladrones habían escapado, pensé. Bueno, tal vez me equivoqué, pero debe ser una señal, ¿verdad? Aguarde. ¿Por qué un ladrón encendería una luz desde una ventana, por costumbre? Tal vez por miedo a ser atrapado. Esa lucecita es de los teléfonos, ¿verdad? ¿Va a llamar a la policía ahora o después? Después. Mientras tanto, iré sola a investigar el propósito de la luz. Eh, bueno, lo mejor será ir ahora. ¿Me escuchó? ¿Qué sucede? Eh, buenas noches. Soy policía. Dígame, ¿tiene un propósito la luz que parpadea desde su ventana? ¿De qué luz habla? La luz. La que se ve al fondo de su ventana. Ah, Tem. Temka. ¡Temka! Escucha, la policía vino a buscarte. Se la pasa día y noche jugando con su teléfono todo el tiempo. Ha descuidado sus estudios, su padre le quita el teléfono para evitar que se distraiga. Pero resulta que es muy listo. Se comunica con el vecino de enfrente encendiendo sus lámparas. Entiendo, lamento la molestia. Policía. En otras palabras, ¿sospechas de alguien? Boris Borisovich, la sucursal de Parceling que está en un edificio, pero la entrada y los porches están separados. Nadie oyó el disparo. Tal vez usaron silenciadores. Además, ya era tarde. Había pocos testigos, unos dos o tres, unos amantes y paseadores de perros. No notaron el robo. Por eso no cuadran los testimonios. Y luego están los registros. Los chicos encontraron a un vecino que vive justo encima de la entrada del servicio del Parceling. Dice que a la hora del robo escuchó una voz desconocida que decía algo así como, ¡Oye, espera! Eran gritos así. ¿Y? Solo eso. Y un auto alejándose. Di instrucciones para trabajar con informantes. Corre el rumor entre los criminales de que parece ser que Parceling fue manipulado por alguien externo. Un matón endurecido. Sí, Alexei y yo analizamos la lista de los criminales. Suponemos que posiblemente se trate de Coté. Es el fugitivo reincidente Constantine. Hamasín se especializa en atracos a bancos. En todo caso, los de balística han confirmado que las balas con las que mataron a los guardias fueron disparadas desde un arma similar a la que apareció en los casos de Hamasín. El modus operandi del robo puede ser distinto, pero creo que Coté pudo ser creativo. Por cierto, después de un robo, normalmente no deja la ciudad. Permanece escondido dos semanas. A menos que se haya puesto creativo, debe seguir aquí. Aparte, falta comprobar la coartada de Parceling, porque los ladrones podrían haber tenido a su hombre probablemente entre el personal. Entiendo. ¿Y la cerámica? Hasta ahora se especula que se trató de un robo común. La evidencia obtenida es gracias a la cámara de seguridad. Policía. ¿Me llamó? Sí, Glasha. Adelante. Déjeme presentarle al Capitán Rishov. Es de Moscú. Nos ayuda con el robo. Oficial asistente de operaciones Nazarova. Es un placer. Igualmente, Capitán. A sus órdenes. ¿Cuál es el problema? ¿Escuchó hablar sobre el robo de piezas de cerámica de Parceling? Sí, oí algo. Debido a la situación actual, no hay suficiente gente y... Debemos buscar la herencia de Madjushin. ¿Va a estar libre? Así es. ¿Nos ayuda? ¿Qué hace falta? Vamos a tener que ponernos en contacto con el historiador de arte Pasevich. Ya está en Moscú. Prometió enviar fotos y una lista de artículos de la caja, pero nunca lo hizo. Está bien. Cuando tengas la lista, tendrás que investigar en tiendas de antigüedades y mercadillos. Coté no dejaba el botín en cualquier lugar al azar. Esos ladrones son muy listos. ¿Podría continuar? Usted no conoce a Glasha. Es una persona legendaria. Si tiene suerte, tendrá que desenterrar un jarrón prusiano en el mercado. Escuche, mayor. Prefiero confiar en la ley. En los órganos de asuntos internos. Aunque si encuentro un jarrón, me lo quedo. ¿Puedo irme? Un favor más. Ayude al capitán en lo que se pueda. No hay sitio en el albergue. Llame a un hotel que sea cercano para poder ir a buscarlo de forma directa. El más cercano sería el hotel del ayuntamiento, pero está mal situado. Por ahora me quedo con mi padre. Podría ofrecerle temporalmente mi dormitorio. De verdad. No tenía que molestarse. Muchas gracias. Como guste. Nos vemos. ¿Qué chica tan hermosa? Sí, aunque tendrá que pagarle por la estancia. Claro que sí. Por supuesto. Asya, ya te escuché. ¿Abandonarás a tu marido? Buddy, me entiende. Eres como un niño. Esto se trata de la vida real. ¿Y antes? Me dejé llevar. Ahora que lo pienso, no puedo hacerlo. ¿De qué vamos a vivir tú y yo? ¿Espejismos? De tus futuras regalías, no va a suceder. Además, mi marido consiguió un ascenso. ¿Qué hay de nuestro bebé? ¿Va a vivir con un padre ajeno? Eso será lo mejor. Yo ya lo decidí. Asya, Shinka. Espera. Mira. Respondió el editorial sobre mi novela. ¿Y? No quedó. ¿Ya lo ves? No te enfades. ¿Mmm? Te va a ir bien. Dígame, joven. ¿A dónde se dirige? Voy al sótano. No está registrado. ¿Qué hace aquí? Necesito arreglar el internet. Me mandaron. ¿Y tiene algo que lo identifique? ¿Identificación? Exacto. ¿Cómo va a identificarse? Perdón, olvidé traerla. Si no la trae, tendrá que retirarse. En la ciudad están robando todos los correos. ¿Y entrará al sótano? Mejor fuera, salga. Afuera. No tiene que estar aquí. Las pruebas sugieren que los ladrones actuaron de forma improvisada. No sabían lo que estaban robando. El banco que envió el dinero a Parcelink afirma que en una semana la cantidad habría sido mayor. La empresa de joyería tampoco iba a enviar las joyas. Pero así son las cosas. Aún no sabemos por qué eligieron ese día. Tal vez les convenía. Era sábado por la noche. El departamento no trabajaba. Solo había dos guardias cuidando. ¿Había cómplices? Turing llamó y dijo que había un cómplice. Sí, y los forenses lo confirmaron. Ellos lograron apagar los sistemas. Y desde adentro abrieron la entrada del servicio del Parcelink. Y si lo hizo un guardia que haya sido destituido, eso suele pasar. No, no, no. Tenemos que entender la defensa técnica. ¿Sabe quién es sospechoso? ¿Quién? Alguien como Shinko, el conductor. ¿Qué tiene que ver? Es el electricista de Parcelink, Coleg Smirnov. Está de vacaciones. Shinko tiene un título en ingeniería eléctrica. Lo está sustituyendo. Se caracteriza por ser poco disciplinado. Tiene un expediente juvenil. ¿Y cómo lo contrataron para ese trabajo? No trabaja para nadie. Por eso entró. ¿Dónde estaba en el momento del robo? Él estaba arreglando el auto de la empresa. Y no estaba en Parcelink. Hay que investigar de inmediato. Oiga, ¿me otorgó un soporte vital? ¿O acaso su verdadera intención es que yo aborte? Escúcheme. No quiero escucharla. Si no hace algo ahora mismo, tendré que llamar a la compañía de seguros. ¿Qué sucede? Oh, llegó el encargado. Qué bien. Sí, Colchin Yaroslav Viktorovich. ¿Cuál es el problema? Mire, en primer lugar, me recetaron pastillas que me están enfermando. En segundo lugar, mi marido vino a verme. No lo dejaron entrar y ni siquiera aceptaron lo que traía. Sabe que tenemos horas de visita. Su marido probablemente llegó tarde y quiso entrar. Los guardias sin duda no lo dejaron. Sé lo que los maridos suelen traer. Salchillas ahumadas y encurtidos. Su comida insípida me va a matar. Por eso vine. Noto que su cara está hinchada por comer comida insípida. Veo que ese es el resultado. Mire, Nazaroba. Las pastillas que le recetaron son buenas. Si no le gustan, podemos cambiarlas. Las cambiaremos. Aquí tiene. Tampoco he dormido nada porque mi compañero de cuarto ronca de forma monstruosa. Bueno, me temo que no podemos ayudarle con eso. Lo que podemos hacer es recomendarle tapones para los oídos o escuche música en su teléfono. ¿Tiene audífonos? Una sugerencia más. ¿No habrá otra habitación libre para que pueda cambiarme? No, no hay. Ya se lo expliqué. No estamos en una sala ordinaria. No, a menos claro. Que se registre con nosotros. Podría llamar a la compañía de seguros. Ellos la transferirán a la próxima ciudad. Pero debo advertirle, son habitaciones viejas para seis personas. ¿Algo más? No. Perfecto. Museo de porcelana. Patsevich Gregory Jakoblevich. ¿Hola? Hablo Patsevich. Me llamaron de este teléfono. Habla Glasha Jakoblevich, departamento de policía de Tishilov, en nombre del mayor Buyanob. Solicitamos las fotos de los objetos desaparecidos de Majushin. ¿Majushin? Sí, prometió enviarlas y no han llegado. Ya íbamos a llamar al museo. Lo siento, me dejé llevar por el momento. Estoy en San Petersburgo en la inauguración de una exposición importante. Las enviaré esta noche. Le agradezco. Qué bueno que sigues aquí. Fui a la cafetería. Te traje esto. ¿Por qué? Ya acabó mi turno. Olvídalo. ¿De qué sabor es? Es pastel de mostaza. Lo aceptaré. Te lo agradezco. Y café. ¿Vas a comer sola? Sí. Oigan, muevan su auto. ¿Es Shinko Vladimir? Así es. Mayor Buyanob. ¿Qué pasa? ¿Dónde estuvo el fin de semana? Ya me preguntaron. Arreglando el auto, se averió. ¿Lo arregló usted mismo? Con ayuda del servicio. ¿Qué pasa? ¿Con el servicio de autos que tiene Parcelink? Con ayuda de otro servicio. ¿El cheque de la reparación aún lo tiene? Sí, aunque también lo arreglé yo. Por dinero, dormí en esa casa. ¿Me dice quién está al mando? Veo que no es muy listo, Shinko. Debe pensar porque vine aquí y no lo vi. En el departamento de policía. Estoy aquí para hablar con el encargado. Yo sé que solo revisó su auto. No se quejó de los problemas. Todo lo contrario. El sábado por la mañana, le dieron al vigilante mil rublos para que se callara y se marcharon en dirección desconocida. Volvieron por la noche, dos horas después del robo, a Parsec. Oiga, espere. Un momento. ¿Me está diciendo ladrón? No fui yo. ¿Quién fue? Si le sirve de algo, sí. Utilicé el transporte de la empresa. Le ayudé a mi suegra a mudarse a un nuevo departamento. Después... Esos tipos llamaron. Los guardias asesinados, justo antes. Me pidieron que fuera... Porque no tenían luz. ¿Y por qué no fue? El teléfono estaba apagado cuando oí el mensaje de voz. Ya era tarde. No valía la pena decirlo. Pero... Tuve miedo. Ya veo. ¿Puedo irme? Adelante. Adelante. ¿Le agrada? Estupendo. Pero, ¿sabe? Le pido disculpas de una vez. ¿Por qué? ¿Lo ve? Soy un hombre un poco despistado. Constantemente se me caen las cosas. Si pasa algo, lo arreglaré yo mismo. Yo soy exactamente igual a mis 33 años. ¿Entonces la habitación está libre? Sí. ¿Cómo consiguió un trabajo en el comité de investigación? No lo sé. Creo que fue suerte. Elegí mi profesión por resistencia. La gente se reía de mí cuando era niño. Primero fui a la ópera, pero me corrieron de inmediato. Estudié y llegué a ser investigador. Entiendo. Las sábanas están en el sofá, los comestibles están en la nevera y el segundo estante es mío. No lo toques, por favor. Está bien. Oye, ¿cuánto te debo? Mejor olvidemos eso. No, ¿por qué? Espera. Hola. Sí, Alexei. Me estoy acomodando. ¿Qué pasó con Shinko? ¿Sirvió la cortada? Ajá. Hay que seguir buscando. Me voy. Espera. Glasha, ¿por qué no se queda? ¿Quiere un poco de té? Me tengo que ir. Adiós. Te llamo luego. ¿Me deja acompañarla? Por favor. Glasha, ¿no dormirás? Sí, voy a dormir. Han sido días muy duros. Ah, me imagino. Si estás libre mañana, podríamos ir al hospital a visitar a Yana. Papá, no puedo. Lo siento. Tengo una misión operativa mañana. Bien. Buenas noches. Glasha, ¿puedes revisar nuestra tarea? Está todo bien, Dania. Soy Vanya. Ah, sí. ¿Sí? Hola, Berugin. Me parece que la bicicleta perdida no es sospechosa. Buenas noches. ¿Sí? Glasha. Buyanof. Ajá. ¿Cómo va el Capitán Rishov? ¿Bien? Todo bien, Mayor. Gracias. Sí, te recuerdo. La tarea del mercadillo. No te olvides de cumplirla. Es muy importante. Mayor, siempre llevo a cabo las tareas asignadas de acuerdo con el reglamento. ¿Puedo irme a dormir? No te olvides de cumplir. Patsevich. Glasha, ¿eres tú? Glasha, hola. Ay, qué sorpresa. Ah, ¿cómo están? Al final abrimos el restaurante. Sí, bien. Sí, vinimos aquí a comprar algunas antigüedades para el lugar. ¿Les va muy bien? De maravilla. ¿Y Faleyev? Lisa y él se encuentran bien. Dinos, ¿cómo estás tú? Bien, trabajando. Eso oímos. ¿El robo del siglo? Sí, es muy divertido. Es el del viejo Madjushin, ¿lo recuerdas? Su colección entera fue robada. Bueno, vimos las noticias. Sí, dime más. Ah, Igor Palich, antes de irse con su hijo, vivió con nosotros en Les Ogorks. Incluso abrió un centro de arte infantil, enseñaba fotografía y dibujo. ¿Él? Sí, él. La financiación era nula, por lo que la mitad de los Krushkov se dirigían a él. ¿Y has visto su colección? La colección y las obras solía llevarla siempre consigo, como modelos. Ajá. Y luego, por el amor a la belleza, Cristina se hizo estilista. Entiéndelo, Max. La fotógrafa que había en mí murió. Klasha, ¿quieres que te envíe algunas fotografías? Por supuesto. ¿Así que Madjushin es de Les Ogorsk? Sí, es de una dinastía famosa. Incluso tenía en su propia marca hereditaria. Algo como una pequeña M. Ya sabes, como Moriarty, algo así. Ah, por cierto, justo vimos una réplica de un plato de Madjushin en venta. ¿Dónde? Eh, creo que es por aquí. Mira, ahí está. Mira, ¿lo ves? Bienvenidos. Es ese. Es igual. Hola. Hola. Soy la policía. ¿De dónde ha conseguido ese plato? Todas vienen de otros vendedores. Ah, este plato y esta jarra las trajo una amiga mía. Ella los está vendiendo. ¿Quién es su amiga? Emma. Es la nuera del ceramista. Dijo que traería más. Gracias. Tal vez deberíamos conseguir otra fuente, ¿no crees? Sí. Mayor. Nazaroba. Tarea completada. Se lo estoy diciendo. No sé de quién es la maldita caja. Entonces diga, ¿cómo explica que trató de vender los artículos que estaban en esa caja? Es porque odiaba a mi suegro, ya sabe, el gran artista y a sus hijos, que estuvieron con él hasta el final y sin dinero. No pensó en dejarles nada. ¿Y qué hizo? Vi la caja y noté que estaba abierta. Así que tomé un poco de su riqueza. Y Patshevich, el tipo del museo, resulta que tiene dos obras más de mi suegro en Moscú. ¿Lo sabía? Nosotros sin nada. Y otros disfrutando. Así que saqué esos dos tazones. Y me los llevé al mercado. Al menos, ¿sabe? Me vengué del viejo. Ya veo. En todo caso, puede decir eso. Lo estropeé. El papeleo aún estaba pendiente. No funciona así. Se reconoce que la herencia es del heredero. Desde su descubrimiento. Desde que murió su suegro. Ay, por favor, no se lo diga a mi marido, por favor. Lo siento. Tengo que hacerlo. Siento molestarle. Es Patshevich. ¿Usted fue quien recibió mis fotos? Sí, Patshevich. Lo siento. No le respondí. Lo olvidé por completo. Bueno, ¿cómo va la investigación? Ya han aparecido dos piezas. ¿En serio? Sí, un plato y una jarra. Emma Madjushin ya se entregó. Ah, pero no lo comente, ¿de acuerdo? No es oficial. Claro, no debe preocuparse. Me pareció verlo hoy en el mercado, ¿no? Oh, no, no, no era yo. Aún estoy en San Petersburgo. Bueno, buena suerte. Servilleta. Gracias. Nunca he tenido tanta hambre como en esta prisión. ¿Está limpia? Tómala. ¿Cómo están los chicos? Se portan bien. Aburridos. Hola, enfermera. ¿Quién es? ¿Terminó? Sí, de ahí, Kochi. Necesito el informe del paciente que acaba de ingresar. Ese es él. También quiero que prepare una orden de envío para traumatología. Parece que es muy atento. ¿Con el doctor Igor? Solo pretende serlo. No lo es. Por favor, dígame. ¿Está ahí? Así es. Mira bien. Por favor, cancele mis demás citas. Tengo dos caras. 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 ¿Qué? ¿Viene a arrestarme? No hay prisa. ¿Usted? ¿Qué más robó de la caja? Dígamelo. No mienta. Nada. ¿Con quién más trabaja? Dígamelo. ¿Está loco? Dígamelo o será peor para usted. Le daré una lección porque la policía lo sabe todo. Largo de aquí, cretino. Hola, Cristina. ¿Y bien? Dime. Sí, tienes mucho talento. Ah, escucha, te envié una foto de un tablero de ajedrez. ¿Era así la colección de Madjushin? Porque aquí hay otras piezas. No lo sé, pero puedes revisar en su naturaleza muerta. Madjushin les apreciaba mucho. Decía que eran obras maestras y un recuerdo de su padre. ¿En serio? Sí. Interesante. Te volveré a llamar. Adiós. Rishov. Hola, mayor. Creo que descubrí algo. Confieso que cuando lo vi, me pareció extraño que volviera a Tichilov en cuanto se enteró. Por la pérdida de lo que dijo, era una colección de tercera. Bueno, es difícil para un policía entender la psicología de un historiador de arte. Sobre todo si un historiador de arte atacó a Emma Madjushin. Vamos, Patsyvich, hable. La historia se pone fea. Me rindo. Cuando estaba arreglando la herencia de Madjushin, descubrí de repente una última rareza. El ajedrez Torbellinos de Ira. ¿Torbellinos? Se trata de una leyenda de la guerra. Seguramente escuchó de ella. Era una cuestión de la propaganda. Cuénteme. Es un tablero en rojo y blanco. Una referencia a la Segunda Guerra. En el año 39, se crearon algunos tableros de ajedrez, cada uno con figuras que representaban a los ejércitos soviético y fascistas de entonces. Claro que, en lugar de reyes y oponentes, estaban Stalin y Hitler. Luego vino el acta Molotov-Ribbentrop. Y luego, las autoridades de ese entonces concluyeron que no era bueno ni gracioso para nada que se juegue con los jefes de ambos bandos. Ya veo. ¿Entonces lo prohibieron? No, fue peor. Se ordenó su destrucción total. Eran tan pocos que no fue una tarea difícil. ¿Cuántos ejemplares aún existen? Creía que ninguno, conocido solo por fotos y escritos. ¿Se lo imaginan? ¿Cómo me sentí cuando lo vi en persona? Y encontrarlo así, en tan buen estado de conservación. No podía permitir que terminara en una subasta. Y cayó en la tentación. El testamento y descripción de piezas donadas no lo contemplaba. Y su hijo es un aficionado. Por eso, lo reemplacé. ¿Cómo lo hizo? Obviamente no dije nada. Puse el tablero en una caja del museo para hacer el cambio. El inventario no era específico. Así que lo cambiaría por uno de los míos. ¿Iba a hacer el cambio en Moscú? Así es. Antes de la reunión, el comité de valoración lo registró en el catálogo. ¿Por qué no se llevó el tablero de inmediato y confió que se los enviaran a Marjushin? Tenía miedo de alertarlos. Por eso me fui a Moscú para recoger la caja de inmediato. Luego Vadim me llamó y me enteré del robo. No, estoy algo aturdido. Encontrar esto, un tesoro y tener que perderlo. ¿Por eso regresó a Tichilov? Sí, esperaba encontrarlo. Yo creía que la policía estaría interesada en otros asuntos. Bueno, Glasha, estos tableros son como un jarrón prusiano. ¿Mayor, puedo irme? No estoy de servicio hasta la noche. Hola, Derugin, ¿cómo está? Glasha, ¿podría venir? Tengo algo interesante aquí. El día de hoy estoy ocupada. Por favor, solo un momento. ¿Dónde está? En el parque. ¿Podría compartir la información con nuestros televidentes? Sí, en efecto, resulta que entre los objetos de valor robados había un tablero de ajedrez único, que antes solo se conocía por descripción. Quizá el robo fue un accidente y el ajedrez está ahora en malas manos. ¿Puedo? ¿Puedo? Solo quiero añadir que este raro tablero de ajedrez es un tesoro nacional y un legado histórico. Así que les pedimos a los ciudadanos que, de tener información sobre el paradero del tablero de ajedrez, contacten a la policía. ¿Algún comentario, por favor? Sin comentarios, gracias. Tenemos trabajo. Tarán, lo viste. Ven, vamos a hablar. Es justo aquí. ¿Y qué hay? Justo detrás hay un sótano. ¿Y qué hay? ¿Basura? Pero parece una guarida de ladrones. Vamos, Glasha, ¿es en serio? Seguro que ahora sí. Mire, lo reconozco. Es un buen escondite. Vamos. Cuando era conserje, no permitía esto. ¿Qué es todo esto? ¿Y qué le parece? Me parece un desastre. Excepto por la basura, aquí no hay nada. Espere. Bien, ¿qué pasa? ¿Es de Parceling lo que robaron? Derugin, quizá aquí estuvo la colección. Quizá. El tablero de porcelana dice frágil. Pero desapareció. Creo. Muy bien, Derugin. Gracias. Yo solo ayudo. Llamaré a la estación. Sí, yo entiendo. Gracias por la información. Bueno, eso es correcto. Los ladrones usaron este sótano como base de transbordo. Al parecer no son los únicos desde hace tiempo. ¿Lo ve? Se los dije. Los ladrones dejaron rastro en todas las paredes. Lo he visto antes. Pero eso es todo lo que podemos decir. Acaban de llamar de laboratorio. Están ahí desde la caja de Parsec. Ya han estudiado las huellas. Inmediatamente. Este es el atraco del siglo. ¿Y qué? No están en la base de datos, pero dejaron muchas huellas. Es comprensible. Sí, así es. Matty Prokofich, gracias por la facilitación activa. De nada. Estoy aquí para ayudar. Tal vez... Tenemos una reunión con el capitán. Bueno... Te llamamos. Gracias. Nos vemos. ¿Qué tenemos? ¿Dónde está la segunda celebrante Nazarova? Solo llamó y se fue. Dijo que tenía que irse porque tenía deberes con sus hermanos. Adelante. Continuemos. Está bien. No hay indicios claros de que Cote estuviera aquí. Así que... Se confirma la teoría de que la colección cayó en manos de ladrones al azar. Supongo que tendremos que separarnos. El robo es aparte y la recaudación es aparte. Pero con el robo caímos en una emboscada. Buscamos la aguja en el pajar sin resultados. ¿Dónde estará escondido? Tal vez cambió sus hábitos. ¿Se fue de la ciudad? ¿Justo después del robo? Bueno, entonces tienes que buscarlo. Vamos a empezar. Vamos. Llama a la policía 2. El destino es un villano. Así que tú y tu amigo quisieron verme la cara de estúpido. Creyeron que funcionaría. Cote, vamos. Nunca haría eso. Entonces, ¿por qué no me dijiste que había baratijas muy valiosas en la caja? Las noticias vuelan como la pólvora. Yo no sabía nada. Te lo juro. ¿Y tu amigo? Creo que él tampoco lo sabía. Vio que los guardias fueron golpeados. Estaba tan asustado que quería deshacerme de la caja. Aún así, deshazte de él. Quiero que lo hagas lo antes posible. ¿De Alic? Que sea rápido. Debería de haberlo matado de inmediato. Después del caso. Lo debí de haberte escuchado. Pero lo conozco desde niños. Y quiero que me traigas la joya. Personalmente. ¿Te quedó claro? ¿Quedó claro? Fuera de mi vista. Oh, Glasha. Por fin llegas. Te estábamos esperando. Déjame presentarte a Glasha, una vieja y querida amiga. Glasha, ella es María Lukinichna. Ya nos conocemos. ¿En serio? La conozco desde que era de este tamaño. Por cierto, ella me ayudó a detectar una guarida de ladrones. ¿De verdad? ¿Sí? De hecho, ella vio a uno de los ladrones frente a frente. ¿En serio? Sí. Entonces ella es un testigo, así que pensé en traértela. Porque no sé cómo decir esto. Eres muy, muy amiga de nosotros aquí. Gracias, Matt B. Prokofich. No es nada. ¿De verdad lo viste? Lo oí al principio. Alguien estaba golpeando la puerta del sótano, pero ya estaba en la cama. No quería levantarme. Y escuché esos golpes la noche del sábado a domingo. ¿La noche del robo? Sí. Y al día siguiente vi a un tipo en el sótano que trató de forzar la entrada con una bolsa, pero no lo dejé entrar. ¿No te dijo algo? Dijo que venía a arreglar el internet. ¿Pero quién contrata internet para usar en un sótano donde solo hay ratas? María Lukinichna, ¿serías capaz de describir al sujeto? Claro que sí. Lo tengo muy claro en mi memoria. No hay necesidad de un sistema de seguimiento. Acompáñame con los expertos para que tú misma les digas qué pasó. Está bien. Ven con nosotras. Por favor, tranquilícese. Las unidades van en camino. Sí. ¿Puedes creerlo? Hay un atestigo en el caso Parsec. Rizov la llevó a los expertos para hacer un boceto. ¿Crees que ahora todo saldrá bien? Me alegra oírlo porque ya hay un caso nuevo en puerta. ¿Cuál? Será mejor que no preguntes. Encontraron el cuerpo de Lidia Marfín en un terreno baldío. Alguien le rompió la cabeza. No hay nadie que cuide de ella. Es una nueva matanza. Y todos están investigando Parsec. Sí, el trabajo. ¿Qué vas a hacer esta noche? Trabajar aquí contigo. Es cierto. ¿Cómo pude olvidarlo? ¿Sabes qué? Te voy a acompañar esta noche. Se los repito una vez más. El tipo que fue visto en el sótano de los ladrones resultó ser Oleg Smirnoff. Un electricista a tiempo completo. Y las huellas dactilares en la caja de Majushin son las suyas. Dígame cómo calificaríamos nuestro trabajo. Hemos estado trabajando en Smirnoff porque se fue de vacaciones dos semanas antes del robo. Vi que el teléfono estaba en silencio, por lo que los vecinos dicen que es un ávido pescador. Debe haberse ido de pesca. Suficiente. Basta de excusas. ¿Qué hacemos ahora? Ya lo hemos hecho. Smirnoff no apareció en su lugar de residencia. Quizás tenga otro sitio. Nunca volvió de pescar. Pero, ¿dónde está ese río? Emitamos una orden de búsqueda. Es un punto valioso. ¿Hola? Ashinka, al fin pude comunicarme. Escucha, ayer recibí una carta del editor, pero no me la creí. Y hoy, verás, yo mismo hablé con el redactor en jefe. Resulta que lo discutieron y mi novela les gustó muchísimo y decidieron que lo van a publicar. Bueno, entonces no soy un perdedor. Soy digno de criar a mi hijo. Tal vez cambies de opinión. No, ya se decidió definitivamente. Por favor, ya no vuelvas a llamar. ¿Puedo? ¿Qué pasó? Alexei Trofimovich. Hemos empezado a investigar esto y ha salido a la luz otra circunstancia. ¿Qué? Oleg Smirnoff es hermano menor de Emma Madyushina. ¿Lo ves? No nos alarmó su apellido de soltera porque la mitad son Smirnoff. Vamos a ir por Madyushina. Ya volvemos. ¿Y bien? ¿Qué es bueno? Es aburrido. Nadie viene a visitarme. Glasha actúa como si ni siquiera existiera. Me ignora por completo. Sala de embarazo. ¿Por qué? No lo estoy inventando. Espérame. Disculpe. Pedí una habitación privada. No sé si no le quedó claro, pero significa que quiero estar sola. Tenemos una situación un poco especial con esta paciente. Ya veo. Tiene un problema ginecológico. Bueno, naturalmente, Jaroslav Viktorovich la llevó a su habitación. ¿Por qué sí? No se preocupe. Yo me encargo. Hola, Igor. Todo es como te dije. Sinceramente, no le dije que mi hermano trabajaba en Parsec Communications. Bueno, ¿por qué no me lo pregunto? En serio. Bueno, bueno, ¿cuál es el punto? Quiero decir, ya estaba de vacaciones. ¿Y qué? ¿Lo habrías sacado? ¿Lo habrías llamado a Tishilov? Arruinarías tus vacaciones y no serviría de nada. Él no estaba aquí. ¿Eso es lo que te aconsejó Smirnov para enviar la caja, concretamente por Parsec? No, claro que no. ¿Y cómo lo supo? Porque le dije yo misma. ¿Bajo qué circunstancias? Bueno, cuando Led ya estaba de vacaciones y él volvió al pueblo de la excursión de pesca a comprar la despensa y es donde entró la conexión. Bueno, él me llamó solo por diversión, solo para saludarme y saber cómo estaba. Ya estaba muy nerviosa. Es por la voluntad del viejo Matyushin, ¿no es así? Pero no solo por eso. También me peleé con mi marido. Lo siento. Bueno, ¿con quién compartirlo? Solo con las personas más cercanas a ti. Verás, no soy una vara voraz. Me compadecí de mi suegro mientras estaba enfermo. No, fue realmente difícil. Ni siquiera me volvieron a contratar en mi trabajo favorito. No pude soportarlo. Dime, ¿le dijiste a tu hermano en qué día exactamente le ibas a enviar la colección? Sí, lo mencioné. No, no lo hizo. No podía. Sé que no podía. No podía estar involucrado en un robo. No es un criminal. La investigación lo demostrará. ¿Desde qué pueblo te llamó? Creo que fue desde Pervo Maizkoye. ¿Es ahí donde está el lago Cheremishenskoye? Sí. Espera. ¿Por qué viniste en primer lugar? ¿Quieres unirte a una banda? No voy a ir. Ya tuve suficiente de esa historia. ¿Quién te necesita, Susie? Te daré un consejo. Tienes que desaparecer. ¿A qué te refieres? ¿Por qué? ¿Quieres vivir? Te daré mi identificación. Si te vas, haremos un lío. Que piensen que te ahogaste. ¿Cómo que desaparecer? Tengo toda mi vida en Tishilop. Espera. ¿Qué pasa con Lenka? ¿Qué pasa con tu hermana? ¿Te imaginas lo que les pasará? Tienes que escucharme. No pienso hacer esto. Tú y yo... Iremos a la ciudad. Iremos con la policía y confesaremos. Ya deja de balbucear. ¿Sabes cuánto te van a dar por 42 lags y una espalda mojada? Nos perdonarán si confesamos. Digamos que estamos aquí por la caja. No disparaste. Les daremos la colección. Menos mal que no me deshice de ella. Trato hecho. Manos arriba. Déjalo ir. ¿Y la colección? En la tienda. En una bolsa. Revisa. ¿Qué hay del ajedrez? ¿Cuál ajedrez? No había ningún ajedrez. ¿Badim? Badim, bájate de ahí. ¿Qué haces? Es mi culpa. Lo siento. Yo te hice eso. ¿Verdad? No era mi intención. Lo siento. Te quiero. Te quiero. Eres un soñador tan perdido. No quiero ninguno de esos millones. Aunque te hayas desenamorado, solo vive. ¿Cuánto tiempo seguiré sentada? ¿Qué es lo que hay que hacer? Escucha. No quiero estar aquí. Quiero irme a casa. Quiero irme a casa. Déjenme salir. No, Martina, se ha ido. ¿Puedes acercer cualquier cosa? No puedo soportar. No está, ya. Déjame salir de aquí. Quiero a mi hija. Albergue. Discúlpame, por favor. Estoy fuera de servicio nocturno. Solo vine directamente aquí en piloto automático. Olvidé que había alguien aquí. Ya me voy. No te preocupes. ¿Qué quieres decir? Tranquila. Por alguna razón, el mango de tu sartén se cayó y compré uno nuevo. Genial. Lo probé y funciona muy bien. Discúlpame. Mira, así es como sucedió. ¿Te gustaría desayunar juntos? ¿Estás seguro? Claro. Siéntate. Está bien. Deja tus cosas. Aquí tienes. Quizá no fue un accidente. ¿Qué cosa? Que hayas cometido un error fue el destino. ¿De qué hablas? Bueno, la cosa es que he estado buscando la manera de hacer esto cara a cara. Porque me he dado cuenta que tú y yo somos muy parecidos. Bueno, los dos desentonamos, ¿no? Es cierto. Por eso quería sugerirte que te mudaras a Moscú. ¿Qué voy a hacer ahí? No, me refería a que te casaras conmigo primero. Bueno, vives aquí conmigo, por supuesto, pero apenas nos conocemos. Eso no me importa. Siempre he sido así en mi vida. Creo que es lo correcto, es espontáneo. Yo por eso creo que si me doy cuenta de que es lo correcto, debo hacerlo inmediatamente. Y seguro que tú tienes la misma historia. No lo sé. No tienes que decidirlo ahora. Solo piénsalo, está bien. Iré por ti. Necesitaba el dinero urgentemente. Mi barco está reparado. Tengo un barco en el mercado por 500 grandes. Tenía miedo de que se fuera. Y aquí está mi hermana, quejándose de que la colección está valorada en un millón. Y Vadik el tonto, le enviamos Kukon y Parsec. ¿Y tenías alguna idea? Sí. Fuimos a casa de Mishka Taranov, mi amigo. Crecimos juntos. Volvió tras cumplir condena. Lo apresaron por robo. Así que le pedí que robara la caja de la colecta. Mishka podría venderlo a través de sus contactos. Y entonces nos dividiríamos las ganancias. En partes iguales. ¿Y cuál era su plan? Tenía que escabullirme de permiso. E infiltrarme en el Parsec. Hay una ventana en la sala de fumadores. Los fines de semana, los guardias siempre la dejan abierta. Tenía que entrar, luego buscar la caja en el almacén y marcarla. Abrir la puerta dentro de la entrada de servicio de los electricistas. Mientras los guardias estaban resolviendo lo que estaba pasando, ya sabes, me reemplazo llamando y esas cosas. Tuve que hacerle una señal a Tarán. Pasar desapercibido. Después habría sacado la caja sin hacer ruido. Lo limpiaría y seguiría el mismo camino. Está hecho, ¿sabes? ¿Tomaría un Parsec la pérdida de carga tan a la ligera? ¿Y cuál es tu primera vez? Pensé que cuando se descubriera, los jefes no harían escándalo. Bueno, pagarán el seguro, eso es todo. ¿Tarán estuvo de acuerdo? Él aprobó el plan. Hizo trampa. Filtró la información a un gángster que conoce. En lugar de mi combinación, que era inofensiva. ¡Era inofensiva! Sucedió algo terrible. ¿Por qué vas despacio? ¡Vámonos! ¿Qué es eso? ¡Eso es asesinato! No te emociones demasiado, pero hemos hecho un buen trabajo. ¿Qué te parece? ¡Vámonos! ¡Vamos! ¿Tú crees que voy a romper a causa de la mitad de su caja? Ya, vámonos. Cote, espera. Yo... me mareé en el coche. Y Cote, ese matón, me tiró del coche. En la autopista, creo. Me sorprende lo que hizo. A mí también me sorprendió, ¿sabes? No sé, supongo que no estaba... Pero Tarán... me dijo que volviera a casa. Y nunca apareció. Él tenía una flecha. Entonces salí... No... no recuerdo dónde. ¿Qué hay de Tarán? Dijo que podía tener toda la colección. Están en un sótano abandonado. No entiendo por qué estoy haciendo todo esto, cuando todos los enchufes del lugar gritan que esto fue un robo. No soy suicida. Pero alguien tomó la colección. Es lo que ordenó Tarán. Yo puse mis cosas en una bolsa, pero me olvidé de la caja. Fui al bosque a enterrarla. Pero no tuve tiempo. Bueno, ¿dónde está el ajedrez? Dime. Ya te lo dije. No sé qué ajedrez. Nunca vi ningún tablero de ajedrez de madera o porcelana. ¿Entiendes? ¿Por qué te iba a mentir? Si se mira de esa manera es negativo. Las estadísticas de matrimonios espontáneos son casi iguales a las estadísticas de matrimonios bien preparados. ¿Qué quieres decir? A eso me refiero. Tu ridículo investigador no estaba tan equivocado. Bueno, tú también has tenido una mala infancia, ¿sí? Y de menos a menos no da lo de siempre. Ania, dime, ¿estás pensando con claridad? ¿Cómo puedes prescindir del amor? No lo entiendo. Ay, mira quién habla. ¿Quién me dijo el otro día que no importaba nada, nada con tal de tener un hijo? Aquí tienes un matrimonio legítimo y Moscú a la vez, todo en uno. No tendrás que servir a tu padre y a tu madrastra para siempre. Volveré enseguida. Ni siquiera sé de quién estamos hablando. Al menos enséñame una foto. Espera. Es él. Tomé esta foto de la televisión. No. No, definitivamente hay algo en él. Sí, pero... De nuevo, tienes que empezar en alguna parte. Es una mala foto. Ya era hora. No, espera. ¿Cómo estaré sin ti si te vas a Moscú? No, no te dejaré ir. Bueno, piensa con la cabeza. Dada la gravedad de lo que has hecho, no te conviene pasar desapercibido. Las pruebas son abrumadoras. Tú fuiste. Tomado en el momento del intento de asesinato, ¿quieres hacerte responsable de dos cuerpos? Escucha, la investigación ya sabe que hiciste amigos en la zona con miembros de la banda de Hamasin. Me refiero a Coté. Sí, claramente estamos a punto de descubrir exactamente quién te envió directamente a Coté. Su conexión quedará demostrada. Correcto. Es tu última oportunidad para dar una confesión limpia. ¿Dónde está Coté? ¿Y el secuestrador? Porque la presa de este hombre no te dejará salir bajo ninguna circunstancia. ¿Y bien? Prefiero la celda. Llévenselo. Vámonos. Está claro que ese hombre está más aterrado de Coté y sus amigos. Sí, lo que sea. ¿Dónde estará escondiéndose ese bastardo? Taz, te dije que iba a pensarlo. No me gusta que me presionen. No, no. Estoy llamando por algo totalmente distinto. La cosa es que Alexei y yo nos hemos estancado aquí y no sabemos dónde se esconde Coté. Smirnoff, que es electricista, no lo sabe y es poco probable que Taran nos diga algo. Y no hay buena información de las comisarías del barrio. ¿Y? Bueno, he estado buceando en el pasado por frustración. En los viejos tiempos digo que la información más valiosa era entregada por los limpia-parabrisas. Aquí y Vujanov me dijo Glasha tiene un montón de conocidos en este mundo y una manera especial de abordar a las personas. ¿Por qué no puede llamarte Alexei Trofimovich en persona? ¿La cadena de mando no lo permite? Bueno, no importa. Por supuesto que ayudaré. ¿Qué necesitas saber? Aquí tienes, hijo. Métela hasta el fondo y rebobina, rebobina. Más apretado, más apretado. Vamos, vamos así. Apriétalo más. Buenas tardes. ¿Eres Rustam? Sí. ¿Por qué? Ilguiz me aconsejó que acudiera a ti en busca de ayuda. Dijo que sabes todo lo que pasa en Tichilov. Así es. Soy sociable. Me gusta conocer gente. Seguimos después. Ilguiz me llamó solo que no sé nada de los bandidos. Lo siento. Tal vez algunas cosas extrañas están sucediendo. ¿Has notado algo? Todo está tranquilo. Aunque, según me dijo Zanzanich, él también es conserje, ruso. Dice que hay algunas reparaciones extrañas. ¿Reparaciones? De casas. Las ventanas dicen que están todas cubiertas de alquitrán. No hay restos de construcción. Eso es raro. ¿Y por qué le llamó la atención? Zanzanich piensa que los reparadores están sacando la basura a algún sitio donde no debe ir. Aún no la han encontrado. ¿Tienes la dirección? Sí, puedo dársela. ¿Qué están haciendo? ¡Sigue mirando! ¡Anda! ¡Guarda silencio! ¡Supidor de casas! ¡No tengo nada que ver! Camarada mayor, todo bien. Tenemos a Cote. Adelante, inspeccionen todo. Dile al jefe que los bienes robados también están aquí. Sí, todo lo robado está aquí. Vamos, deprisa. ¿Qué le parecen los accesorios del papel pintado? Sin embargo, el cliente ha emprendido una renovación. Felicidades por encontrarlo. Sí, camarada coronel. Kamashin ha sido detenido. ¿Ya hicieron un conteo de los bienes? Sí, encontramos todo en la casa de Tarán en el cateo. Estupendo. Voy a llamar a mis jefes porque me están haciendo pasar un mal rato. Aunque aún no sabemos dónde está el ajedrez. ¿Hay algún movimiento? Hasta ahora solo la lógica y la intuición. Si tenemos en cuenta que nuestros ladrones de Parsec, incluido Smirnoff, no sabían lo que había en la caja, entonces el sospechoso número uno se convierte en el remitente que es Vadim Madjushin. O su mujer. Ha estado con nosotros en más de una ocasión. Pues manos a la obra. ¿Y es verdad lo que dicen? ¿Que la chica de recepción ayudó a detener a los autores otra vez? Sí, Nazaroba. Hoy tiene el día libre. Definitivamente deberíamos darle un bono. Vaya que tiene mucha suerte. ¡Aprovechenlo! Así es. ¿Cuál suerte? Glasha tiene talento para que lo sepas, pero pronto se irá a Moscú. ¿Qué dijiste? Yo, nada. Es un secreto. ¿Ya te vas a ir a tu casa? Quiero ir a Madjushin. Es mejor no retrasarnos en este caso. ¿Necesitas ayuda? Estoy bien. Bueno, iré a casa de Glasha, entonces. Quiero decirle de la bonificación. Suerte. ¿Y tanta comida no le hace daño a las embarazadas? No hay nada que podamos hacer con papá. En realidad, Jana ya come normalmente por cuatro. Dice que el hospital le hace eso. Glasha, sujeta esto, por favor. Señora, ¿quiere que le ayude? Sí, por favor. Se lo agradecería mucho. Hola. Hola. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Hospital número tres. Muchas gracias. No hay de qué. Adiós, bebé. Creo que se rompió mi mochila. Tengo algo que puede ayudar. Toma. ¿Qué es esto? Una necesidad para gente como tú y yo. Gracias. Gracias a ti por tu ayuda y por la noticia de la bonificación. Ni lo menciones. Yo creo que después de todo, sí iré a Moscú contigo. No lastimen a mi esposa. No tuvo nada que ver. ¿Y eso qué tiene? Yo abrí la caja precintada de Pasevix. Tomé el ajedrez de mi padre y luego lo volví a pegar. Entonces, dime, ¿y el ajedrez? ¿En dónde está? Se lo di al heredero de la dinastía Matyushin, pero no pienso decirte quién es y dónde está. Estoy dispuesto a aceptar el castigo. No entiendo. ¿Te dijeron los resultados de las pruebas? Bueno, por supuesto. Tú, como oficial de policía, tienes que averiguar qué está pasando en este horrible hospital. Toda la mafia está aquí. ¿Jan? ¿Qué? ¿Acaso quieres pruebas? Ahí te va, Anglasha. Por ejemplo, el jefe del departamento, Colchin, acaba de organizar un negocio familiar de tráfico de drogas. ¿Entonces vende drogas? No lo sé, pero puso a su mujer en una habitación privada y anoche oí con mis propios oídos como le decía, tranquila, definitivamente no van a diagnosticarte. Claramente hubo un diagnóstico falso. ¿Qué tienen que ver con drogas? Porque también estaban hablando de morfina y decían que ya se les había terminado, así que tal vez ya no hay pruebas y nadie lo sabrá nunca más que el Señor de los Cielos. De acuerdo. Veré qué hago. Porque este tipo Colchin es hora de ponerlo en marcha hace mucho tiempo. Bueno, Glasha, debe haber alguna utilidad para tu posición. Pasaré de todo, Jana, lo entiendo. Tómatelo con calma. Será mejor que comas. No, gracias. No tengo hambre. ¿Majushin sigue negándose a decir a quién le dio el ajedrez? Se resiste. ¿Puedo? Sí, adelante. Por favor. Por lo que sabemos, Majushin no tiene hijos. Entonces, ¿en cuántas personas podría pensar como heredero de la dinastía? Lo que me extraña es por qué Vadim no pensó antes en el heredero. Después de todo, pudo haberle dado el juego de ajedrez a él antes de que llegara el hombre del museo. No robar de la caja. Tampoco lo sé. ¿Y a ti te preocupa el ajedrez? Es hora de parar con ellos. ¿Por qué? Porque una rareza como esa aparecerá en las subastas. O el propio Majushin mostrará su conciencia y se echará para atrás. Y tenemos un nuevo dolor de cabeza. ¿No sabían? Atropellaron a una mujer en un descampado. Pero hay muchas cosas que no cuadran. ¿Pueden decirme? Al principio, supusimos que era un ataque de maleantes. El hueso temporal de la víctima estaba fracturado. Pero entonces, los expertos refutaron esa teoría. Dicen que no fue golpeada en un terreno baldío. ¿Entonces? ¿Quién sabe? Lo más raro es que alguien le inyectó a la víctima un estimulante antes de morir. Lo hizo para reanudar la actividad cardíaca. Y había restos de antiséptico en la herida de la cabeza. ¿Era alguien tratándose de ayudarla? No lo sabemos. ¿Por qué no llevarla al hospital mejor? Los conocidos de la víctima dicen que era enfermera de formación. Pero no estaba ejerciendo últimamente. También dijeron que tenía otros trabajos. Que organizaba abortos ilegales a través de sus conexiones y que los llevaba a cabo en su casa. Así que no está descartado que la ciudadana Marfina fuera asesinada por uno de sus colegas médicos. O por uno de los papás que también perdieron a sus hijos. Entonces, Marfina, el heredero... Vamos, Glasha. Tal vez puedas usar tu talento para descubrir quién mató a la víctima. No, no sé quién mató a la víctima. Pero creo que sé dónde está el ajedrez. Bueno, finalmente. Alochka, cálmate. Es mío. Alochka. Bueno, al menos no hay sorpresas aquí. Chicos, vengan. Es mío. Es mío. Es mío. Alochka, cálmate. Está mal de los nervios. Necesitas ser celada inmediatamente. Es mío. No pueden llevárselo. Es mío. Es mío. No me lo quiten. Tania, cuídala. Gracias. Vamos a mi oficina. Le diré todo. Perán, Lida Marfina es una vieja amiga mía. Solía trabajar aquí como enfermera. Se ofreció a realizar un aborto pagado fuera del hospital para una mujer. Yo, por supuesto, me negué a hacerlo. Pero... Lida sabía qué palabras usar conmigo. Slava, ayúdame. Solo esta vez. Escucha, mi compañero me decepcionó. Por favor. Se fue con poca antelación. Y la mujer está en una situación muy desesperada. Quería fugarse con su amante. Pero ya cambió de opinión. Y la fecha ya pasó. Marido caucásico y una mujer rubia. No puedo arriesgarme. Bueno, Slava, ¿por qué? Ya, mujer. Ya me olvidé de cuántas veces he hecho esto contigo. Yo ya te ayudé. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo eras joven? Y ahora estoy a cargo del departamento. Estoy haciendo un doctorado. Dejemos que los doctores, que no tienen nada que perder, lo hagan. Te prometo que nadie lo sabrá. Ya tengo todo listo en mi casa. En todo caso, era solo mi asistente, un colega. Tiene muchos años que no ejerzo la medicina y la mujer pagará muy bien. Pagará por adelantado. Yo no... Lo haría sin importar el dinero. ¿Qué hay de las complicaciones? No habría ninguna. Nadie sabría nada. No te preocupes, Slava. Ya te dije que no. Pero todo saldrá bien. No habrá complicaciones. Está descartado. Tranquilízate. Si lo haces, la paciente te dará regalos extra muy valiosos. Como el ajedrez, es caro. No me lo daría. Sí lo hará. Su amante se los dio. Te convenceré. La cosa es que soy un ávido jugador de ajedrez de toda la vida. Y también colecciono tableros de ajedrez. En pocas palabras, ¿te superó la tentación de tener un tablero nuevo? Sí. Cedí. Acepté operar al paciente de marfina por ese ajedrez. Es muy antiguo. ¿Se ha dado cuenta del tesoro que es? Sí, lo sé. Acabo de oírlo en las noticias. Debe estar feliz. Esa es la palabra. Exclamamos. El caso es que mi mujer y yo llevamos mucho tiempo soñando con irnos a vivir con nuestra hija. Después de mi defensa, está casada en España. Empezaremos con pequeñas consultas para ver si podemos trabajar allá. Pero, ¿quién nos necesita allá? No hay dinero. Y aquí, ya tenemos la vida resuelta. Pero, no estamos felices. ¿Por qué? Pues, Marfina también vio las noticias y está al tanto de todo. Reconoció el ajedrez. ¿Te está chantajeando? De hecho, no. Se dio cuenta de que el propietario no haría nada por la publicidad. Vino a buscarnos y dijo que dividiéramos el dinero en partes iguales. Es como una selva. ¿Y ahora qué? Yo no estaba en casa cuando vino. Mi esposa fue quien habló con Lida y como ya vieron, ella es una persona impulsiva. Tenía los nervios muy destrozados. Y cuando se dio cuenta de que todos nuestros planes se iban abajo, enloqueció. Y bueno, discutieron. Entonces, me llamó histérica y me fui corriendo a casa. ¿Qué pasó? No me acuerdo. Creo que la empujé. Está ahí tirada. Slavik dijo que si no compartíamos con ella el dinero, nos entregaría a la policía. ¡Ya deja de hablar! No era mi intención. ¿Y ahora qué haremos con el viaje? Lo de España quedó en el pasado. Sigue viva. Debo inyectarla. No está reaccionando. ¿Qué? No. Está muerta. ¿Qué se suponía que hiciéramos? Saqué el cadáver de la casa por la noche y después creamos la coartada. Mi esposa estaba en un estado terrible y no podía quedarse sola. Así que decidí ponerla en mi pabellón para cuidarla. El papeleo se hizo con carácter retroactivo y aquí el ajedrez. ¿Te refieres al botín? Cree que es gracioso. He estudiado la ley. El ajedrez fue un regalo para nosotros y no son propiedad robada. Es correcto. Sin embargo, según la ley, esta rareza en el momento de la donación ya era propiedad del gobierno, así que debe devolverlo. Le digo algo. Mi mujer y yo podemos evadir los cargos fácilmente. ¿En serio? Sí. Mi esposa califica como mentalmente inestable y yo de verdad traté de ayudar a Marfina. En cuanto a los abortos, no fueron en un centro médico. Aunque encuentre a la paciente y confiese, la edad gestacional no está documentada y no hay registro. Realicé la operación profesionalmente de acuerdo con mi formación y en general aún no existe tal artículo. Tienes razón. Con un buen abogado, tú tendrás una sentencia mínima, pero tu reputación, me temo que no podrás recuperarla aunque salgas libre. Estoy al tanto de la situación. Policía. Vadim Megorovich, te resumí la situación. Anastasia Davidian interrumpió fue su embarazo. ¿Por qué callarse? Nos conocimos en una velada literaria. Creía que Asya me entendía, no como mi mujer. Y cuando me dijo que estaba embarazada de mí, yo me alegré muchísimo. por primera vez lamenté que mi padre hubiera legado su herencia al museo, pero decidí que quería que mi heredero tuviera algo con lo que recordar a sus antepasados, aunque fuera el ajedrez. Lo tenemos desde que nací. ¿Y todo esto sucedió en el momento en que Pasevich preparaba las cosas para la partida? Sí, pero no cerró la caja bien. La desprecienté con cuidado, saqué el ajedrez y se lo di a Asya para su futuro hijo y como prueba de nuestra felicidad. ¿No le avergonzaba su valor? Lo juro, no tenía ni idea de eso. Bueno, miré la nómina de Pasevich, el ajedrez no es barato, pensé, como mínimo, reembolsaré al museo. Luego robaron la caja y Asya cambió de opinión sobre dejar a su marido. Y entonces todo se vino abajo. Pero ahora puede empezar de cero. Policía. ¿Qué haces aquí? No sé. Quise venir por si me necesitas. ¿Quieres ir a casa? ¿Puedo pasar? Sí, Glasha, entra. Quería mostrarte el ajedrez. No lo habríamos encontrado sin ti. Míralo. Una rareza. También quería preguntarte si realmente querías irte. ¿Quieres que me vaya? No, claro que no quiero eso. Por cierto, lamento lo de la reprimenda. Te diré que... ¡Ay! ¿Lo rompiste? No, se despegó. Espera, hay una marca. La dinastia Madjushin. ¿Cómo es posible? Torbellinos de hostilidad fue creado por el ceramista Saiko. Madjushin mencionó que su bisabuelo trabajó en Moscú durante un tiempo a sus órdenes. ¿Así que es una copia? Sí. Sin duda valiosa, pero no el original. Y no dejaba de preguntarme por qué Madjushin no presumió ni una sola vez en toda su vida que lo tenía. Ya quiero ver qué dirán los Colchins. Ellos creían que eran ricos. me parece Alexei Trofimovich que la suerte es distinta. Lo que iba a decir es que lo pienses bien antes de irte. Eso es lo que he estado haciendo últimamente. Adelante. Hola. Glash, me da mucho gusto que hayas venido y que te haya encontrado hoy. Lo siento. Te había estado buscando toda la noche. ¿Sí? Sí. Ay, olvidé el teléfono. En el trabajo es por eso. Es que tienes que hacer algo para decidir con las entradas y bueno, tengo como el viaje de negocios está terminando. o quieres firmar en Tichilov, entonces me tomaré unas vacaciones. No, no lo hagas. Estás, no me iré a Moscú. Tampoco me casaré contigo. ¿Por qué? Bueno, tú y yo nos parecemos mucho. Los dos somos ridículos, pero no estamos de acuerdo en las cosas importantes. ¿En qué sentido? Tú, cuando te das cuenta de que algo está bien, tú haces lo correcto. Y yo estoy haciendo exactamente lo contrario a eso. Tres meses después Tres meses. Tres meses. Tres meses. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.